Hola, hola, amigas de Instagram, ¿cómo están? Oigan, ¿qué creen que me acabo de comprar? Mi faja skin, y es que muchas de mis compañeras se las había visto, muchas actrices la usan, a mí me encanta, como saben, soy un amante de las fajas, porque creo que moldean tu figura de una manera espectacular, y obviamente quería skin, tenerla en mi closet, porque es una faja que te ayuda a levantar los glúteos, te da soporte en el abdomen, te ayuda a mantenerte derechita, y la puedes usar absolutamente con todo, eso me encanta, porque es una faja que la puedes usar con jeans, miren la cinturita que hace, miren qué bonito cuerpo, qué bonita figura hace esta faja, yo se la súper recomiendo, y obviamente yo no me quería quedar sin esta maravillosa faja que ya me la...